A los Andreotti, Luis y Juan, Gabriel Catopodi, a todos los veremos más tranquila semana que viene. Al que no puedo dejar afuera es al candidato de más a entré de febrero. Se llama Martín Jofré. Tiene 35 años y una polenta muy fuerte. Aún así, por conocerlo de chiquilín, lo cambié por una sonrisa. Y Martín hoy es figura. Martín es un tipo que tiene una descendencia, ¿viste? Porque yo, te voy a ser sincero Martín, soy amigo desde siempre de tu viejo. Cuando hacía todo lo que tenía que ver con el AFA, fútbol, presidente del Club de Estudiantes de Buenos Aires. Y no me puedo olvidar tampoco, en muchos momentos hicimos programas juntos, uno más uno se llamaba en Radio Espléndide, y vos venías de la mano de papá, vos y tu hermanito. Seis años, el otro cuatro y medio, por ahí. Así que mirá si te conozco de potrillo. Entonces, esto realmente hace, Martín, que mi relación contigo sea espontánea y además humana, que es lo que me importa. Los números después los vamos a ir viendo. Pero la realidad es que esto que acabás de hacer, este paso que acabás de dar, es un paso tan responsable, hermano, que lo que viene es para mirarlo bien y escucharlo bien con los ojos bien abiertos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sabe que sí, te conozco desde muy chico. Bueno, tenés una relación con mi papá desde siempre. Y bueno, hoy estamos en esta situación, contentos de haberla recibido, la construimos, no fue casualidad. Trabajamos durante estos últimos siete, ocho años con mucha fuerza, con mucho esfuerzo. Y bueno, se dio, gracias a Dios, la suerte, por llamarlo de alguna forma, o lo que se construyó en el camino, de que se haya cruzado Sergio Massa como candidato con nosotros. Y de esa forma, gracias a él, como candidato, nosotros poder exponer todo nuestro trabajo. Y mantenerte, y mantenerte con el respaldo de él, a pesar de todas las cosas que pudieron haber dicho en el camino, para joderte bien jodido, ¿no? Sí, yo no tengo más que palabra de agradecimiento, tanto para él, como para Graciela, como para el turco Slyman, para Rubén Slyman, que son quienes me bancaron, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y no prestaron atención, quizás, a las difamaciones infundadas, a querer sacar cosas de contexto, que lo único que demostraron es que la realidad es que ellos no querían tener un contrincante como yo, porque sabían realmente que nosotros teníamos un trabajo realizado en el distrito que podía lograr lo que logramos, ¿no? Que era, más que todo, en estas elecciones, cuidar los votos de Sergio Massa y también, bueno, poder demostrar el trabajo que nosotros veníamos realizando y que no iba a ser grande el corte de boletas, sino que la gente también en el distrito a nosotros nos iba a acompañar. Pero hay algo que es fundamental. Vos sos vecino de acá desde siempre. No sos un paracaidista que en otros municipios pasó y que terminaron siendo apoyados. En este caso, vos te apoyó a un vecino que generalmente estuviste mirando muy de lejos al gobierno que le tocaba, ¿no? Claro, exactamente. Yo nací en Santos Lugares, toda la vida fui de Santos Lugares y de 3 de Febrero. Y me crié en casero, en el club, en estudiantes. Hay paracaidistas que también intentaron venir acá 3 de Febrero. Y eso pasa en todos lados. Creo que la gente apoyó a un vecino más, porque yo me sigo sintiendo un vecino más. Yo hablo y digo, y yo digo, los políticos. Y todavía no me doy cuenta que ya ocupo un lugar en el que los demás me ven como un político. Entonces, yo me siento un vecino más y no pierdo las ideas de por qué me involucré en la política. Si bien siempre estuve relacionado a la política por mi papá, realmente me involucré hace 8 años, un poco, 7, 8 años. Pero al día de hoy me sigo sintiendo un vecino más. Y hay algo, Martín, que sí importa, ¿no? Vos tenés ahora dos meses. Nosotros, en esta vida periodística que venimos llevando de todo el tiempo, porque si yo era chico, yo era viejo, te imaginas hoy lo que voy, ¿no? Ya me pasé de listo. Decía, estoy encontrando como que hay que cuidar mucho estos tantos. No creer que la tenemos atada. ¿Por qué? Porque de aquí a dos meses tenemos que concretar esto, que ahora es un ver a ver dónde estamos ubicados. No, por supuesto. Nosotros no creemos que la tenemos concretada. Y yo soy un enfermo obsesivo de estas cosas. Creo que, por ser como soy, a veces los chicos no me aguantan, pues los vuelvo locos todo el día con el trabajo, con que hay que seguir trabajando, con que no hay que descansar. Ayer ya estábamos trabajando otra vez. El cansancio se nota un poco, pero yo estoy convencido de que hay que cuidar lo que ya tenemos y nosotros tenemos que intentar acrecentarlo. Masa va a crecer seguramente, unos puntos más. Ahora, los que votaron otra opción, que no quieren al gobierno, el electorado va a apoyar al que realmente puede ganarle o al que le ganó. Pero mirá que también del otro lado piensan igual. Hay muchos que todavía podemos rescatar. Va a ser una lucha, pero justamente el que mejor llegue con el mensaje, ahí estará. No, seguramente se va a polarizar aún mucho más. Seguramente también el gobierno estará en su derecho de creer que va a acrecentar sus votos. Mi pensar es que el que más lo va a acrecentar va a ser Sergio Masa y que nosotros en el distrito, aún más todavía. Porque aquí sí en el distrito, el que quiere un cambio para 3 de febrero, el que quiere algo nuevo, el que ya no quiere esta gestión, seguramente va a observar que los que le ganamos y los que podemos ganar por más amplitud todavía somos nosotros. Entonces me parece que el vecino de 3 de febrero se va a volcar así más hacia nosotros. Y nosotros vamos a trabajar para eso. De ninguna forma creemos que tenemos nada ganado, porque hasta que no termina, fue un primer tiempo, falta el segundo tiempo en octubre. Y sobre todo porque en este caso, por ejemplo, pudiste haberlos agarrado a todos, al resto con la Guardia Baja, porque en definitiva, después de tantos años de gobernar, hay un achanchamiento alrededor, no digo la cabeza, pero sí los que lo secundan. Total, ganamos siempre, ¿cuál es el problema? Y ahora apareció esta diferencia, ¿no? Sí, puede ser también. Yo creo que también hay muchos descontentos. Hay muchos compañeros, hay muchos municipales, hay mucha gente que trabajó muchos años en el gobierno distrital, en el gobierno municipal, que se encuentran con que a lo largo de sus años no han podido crecer, sus sueldos no son de lo mejor en la provincia de Buenos Aires, no se les da oportunidad de llamar a concurso a los municipales. Hay muchísimas cosas que creo que jugaron en el conjunto para que ellos estén con la Guardia Baja. Me parece que hay mucho descontento también dentro de la gente y nosotros supimos capitalizarlo y esperamos seguir capitalizándolo de aquí en más también. ¿Tenés cifras más o menos? ¿Llegaron a los 20 puntos de diferencia? No, llegamos casi a los 15 puntos de diferencia. 80.000 votos contra 50.000, una diferencia muy grande. Muy grande. Sí, muy grande. Pero realmente con eso ya te mantenés conforme y la sonrisa me lo está diciendo. Sí, sí, nosotros... Yo estaba convencido que íbamos a ganar, sabía, tenía números de que podíamos ganar, creía que, no sé, Sergio podría sacar 10, 11 puntos en el distrito y nosotros podíamos sacar 7, 8, 6, 7 puntos, estar entre los consultores que me asesoraban, me decían que nosotros podíamos mantenerlo en un margen de corte entre 4 y 5 puntos y iba a ser muy bueno dentro del distrito y que estaríamos sacando 5, 6, 7 puntos al oficialismo, pero que teníamos que fiscalizar muy bien porque en la fiscalización podíamos perder algunos puntos y podíamos terminar en un empate técnico. Entonces la última semana fue estar sentado acá dedicado a la fiscalización. Hicimos una fiscalización extraordinaria. Yo quiero felicitar constantemente a todos los que trabajaron con nosotros en la fiscalización, pero la verdad que a mitad de tarde ya consultando a los encargados de escuela, sabiendo que había muy poco corte, sabíamos que íbamos a tener una victoria aún más cerrada, ya había alegría acá adentro, y bueno, pero jamás pensábamos que podía ser por casi 15 puntos, 14, 15 puntos, y tuvimos un corte de boleta menor al 2%. Martín, hay algo que, charlando luego con Curto hace poco, justamente a partir de este cambio de vereda que hizo Maza, inclusive con Cato, podría ir también acá para alguien que lo tenemos cerca, él hablaba de las lealtades. En este caso vos no sos un deslealtad para nada, un desleal para nada, digo, porque nunca estuviste al lado de él. No, no, yo jamás, yo jamás estuve al lado de Curto, en su momento, sí, al principio me tildaban de desleal, de traidor, pero yo jamás trabajé para el intendente, ni para ellos. Es más, cuando yo empecé a hacer el partido de Sinalista, Nuevos Aires, yo lo fui a ver, el primero que fui a ver fue a él, cuando quise empezar a militar en 3 de febrero. Y bueno, me dijo como que la gente, con él ya estaba en todo alrededor, que si quería armar algo, y bueno, yo me puse a armar mi partido y empecé por mi lado solo, así que nunca jamás estuve al lado de ellos, así que de ninguna forma me pueden tratar de desleal. Por esa razón, digo, vos podés mirar de frente bien a todo el resto, gente hoy te cruza, venimos caminando, no sé, 100, 150 metros, y los saludos son de todos. Evidentemente te cambió el día. Sí, yo soy así, yo me llevo bien con la gente, yo soy una persona que no, que no tengo enemigos, ni mucho menos, podré tener alguna diferencia con otro que puedo haber tenido, pero yo soy así, sí también soy un tipo que tengo un temperamento muy alto y cuando me enojo, me enojo, y me enojo, pero por lo general, me llevo bien con todo el mundo, saludo a todo el mundo, a mí me gusta lo que hago, a mí me gusta, a mí me gusta lo que hago en mi trabajo, me gusta lo que hago en la política, yo soy un tipo que me siento completo, me siento feliz, voy a los barrios, me encanta estar con los compañeros, voy a inaugurar una unidad básica, y lo disfruto estando ahí. ¿Por qué me estás hablando de unidad básica? ¿Vos sos peronista? Por supuesto que soy peronista, ya nadie tiene duda de que yo soy peronista. Entonces no entiendo nada cómo puede ser, y estás hablando de otros espacios que también dicen ser peronistas. Y sí, dentro del peronismo hay muchas vertientes, esta es la realidad. Yo lo que sí puedo decir es que desde que volvió la democracia estuvo el menemismo, estuvo el dualdismo, estuvo el kirchnerismo, y yo no fui de ninguno de los tres, si bien acompañé al doctor Dualde, y le tengo mucho aprecio, porque la verdad que conmigo también se portó muy bien, vino acá, me acompañó en la campaña, muchísimo, pero yo no fui de ninguno de los tres. Cuando estuvo el menemismo era muy joven, y la verdad, yo me dedicaba a otra cosa totalmente distinta a la política. Cuando estuvo dualde, el kirchnerismo, yo no fui ni dualdista, ni kirchnerista. Kirchnerista no fui nunca seguro. Ahora, dualdista puedo tener una simpatía, pero con el dualdismo, tengo muchísimos amigos dualdistas, y tengo simpatía con el dualdismo, pero no fui dualdista, y kirchnerista tampoco, soy peronista, a mí ninguno me puede decir que fui benemista, valdista, kirchnerista, yo soy peronista. Los demás fueron los que cambiaron. Los demás fueron los que cambiaron.